¿Qué es el neoclasicismo en el neoclasicismo? ¿Qué es el neoclasicismo en el neoclasicismo en el neoclasicismo en el neoclasicismo? ¿Qué es el neoclasicismo en 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 el neoclasicismo? Entonces se va a decir que la arquitectura del antiguo régimen o barroca va a ser lo emocional, cuando lo que hay que promover es una racionalidad, un equilibrio. Eso es lo que trae la estética neoclásica. Después hay un importante desarrollo de la ingeniería civil. Recuerden que en el periodo napoleónico surge en las escuelas politécnicas, se dice en Francia, surge un sistema educativo muy fuerte que hace hincapié en lo técnico. Bueno, nosotros le llamamos ingenieros civiles a los que construyen edificios para diferenciarlo de los que lo antecedieron, que eran ingenieros militares. De manera tal que hay una importancia de la ingeniería militar y de la civil. Estoy pensando cuando Rivadavia convenció a un ingeniero saboyano, en esa época una parte de Italia que estaba pendulando entre Francia e Inglaterra, que es Saboya, y llegó aquí un ingeniero que iba a hacer grandes obras hidráulicas, que fue Charles Pellegrini, que como después no le dieron nada, se dedicó a la acuarela o a la pintura, como suele pasar en nuestro país. ¿Y eso no tiene eso del camino? Claro, Charles Pellegrini, que después nos va a dejar un estadista, un hijo que va a ser presidente de la nación. Fue un gran acuarelista, retratista y tenemos mucha iconografía de Buenos Aires gracias a Charles Pellegrini, pero había venido para hacer obras hidráulicas. Bueno, y la pedagogía revolucionaria, es decir, un estilo que va a pretender imponer ese ideal de libertad, ese ideal republicano que en Francia tenía una gran carga pedagógica. Bueno, yo no los quiero atosigar con los arquitectos de la época poscolonial, pero en este listado largo les menciono a algunos autores. Es lo que no hay que hacer con una diapositiva, poner texto. Cuando vean un profesor que pone un montón de texto, yo tiemblo, porque debe ser una ayuda. Pero esta es una excepción, es la primera vez que ven una con mucho texto. Es porque es una filmina antigua que tiene un listado que les armé de los arquitectos del periodo poscolonial que son poco estudiados. Por ejemplo, Felipe Cenillosa, que es el primer agrimensor, podríamos decir, que delineó las calles. La avenida Callao, Rodríguez Peña, etc. Tenemos a Charles Pellegrini, que dijimos que vino para hacer proyectos hidráulicos y que fue frustrado. Después vamos a tener a Benoit, que va a desarrollar la fachada neoclásica de la catedral. ¿Qué más tenemos? Priliano Purredón, que también diseña algunas casas importantes. Entre ellas, la residencia presidencial de Olivos para las familias Cuénaga, también con una estética clasicista, neoclásica. La Quinta Purredón, ¿cierto? En fin, Nicolás Canales, padre y el hijo José Canales, que es la Iglesia Redonda de Belgrano, la Iglesia de la Piedad. Una fuerte estética neoclásica. Entonces, el neoclasicismo, ¿no? Fíjense, la fachada de la Universidad de Buenos Aires en la Manzana de las Luces va a buscar lo regular, lo disciplinado, lo equilibrado. Ese es el ideal que trae el neoclasicismo al Río de la Plata. Bueno, la legislatura que después desapareció, quedó adentro del Ministerio de Hacienda, frente a la Casa de Rosada. ¿Qué más tenemos de esta época primigenia? El primer Teatro Colón, ¿no? El primer Teatro Colón, ¿no? Gracias por ver el video.